Un grave acto de intolerancia se presentó en el barrio Villamadi, zona sur de Cincelejo, el pasado domingo 14 de octubre, cuando un joven arremetió contra su tío y lo apuñaló en el cuello. Los hechos se presentaron a las 10 y 30 de la noche, cuando el joven, identificado como Euler Sierra, estuvo tomando durante todo el día con su tío Francisco Barreto. Sin embargo, el tío a esa hora quiso acabar la rumba y se negó a seguir tomando. El tío se dirigió a cerrar la puerta, el joven la empujó y con un arma blanca apuñaló a su tío en el cuello y salió huyendo. Por su parte, el coronel Luis Vallejo Agustín hace un llamado a la comunidad a tener más tolerancia y a dar aviso oportuno a las autoridades. Autoridades competentes para solucionar los problemas de carácter personal o incluso de carácter familiar, que acudan a las entidades responsables directamente para que reciban asesoría oportuna y no lleguen al punto en que materializar un hecho delictivo para solucionar los problemas. Es el mensaje que el día de hoy queremos llevar a las comunidades precisamente con este plan de desarme y control de actividades de prevención que realiza la policía en todo el departamento. La familia alcanzó a auxiliar a Francisco Barreto y fue trasladado de urgencia a la clínica María Reina, donde se está recuperando. El agresor sigue desaparecido mientras las autoridades investigan esta agresión intrafamiliar. Telenoticias para estar bien informado.